Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé Dominical. Estamos queriendo reflexionar, como todos los domingos, la palabra de Dios con tres lecturas, ciertamente, que nos invita siempre el Señor a reflexionar, a entrar en lo más profundo de nuestra vida, que podamos, sobre todo, hacer un camino de santidad. Ya estamos en este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Y como siempre, en las tres lecturas, en esta ocasión tenemos al profeta Ezequiel. Estamos en el capítulo 33, del 7 al 9. Eres sentinela, escúchame. ¡Qué linda! Entonces, esta frase que nosotros aquí estamos escuchando, estamos leyendo, eres sentinela, escúchame. El sentinela es aquel que se pone justamente al frente, ¿verdad?, del pueblo, el que sube a las murallas, el que está en la torre, el que está de guardia, el que está entonces procurando cuidar a toda su comunidad. Pero luego es entonces el que va a anunciar si hay un peligro o hay situaciones también de buenas nuevas. ¿Por qué no? Porque el sentinela es el que anuncia lo que está llegando o lo que puede suceder al pueblo. Ahora, lo importante viene la segunda parte. Escúchame, ¿verdad? Si eres sentinela, debemos escuchar, debemos estar atentos. Primero, conocer, saber la realidad. Y también nosotros tenemos que ser capaces, ciertamente, de oír, de escuchar, de estar atento a la voz de aquel que nos está hablando. Nos dice la palabra de Dios. A ti, hijo de hombre, te he puesto de sentinela en la casa de Israel. Cuando escuches palabras de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte. Y tú no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, y él no cambia de conducta, él morirá por su culpa y tú salvarás la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, Ezequiel, Ezequiel, fuerza de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos ya definido este nombre tan importante? Es la fuerza de Dios que justamente nos está llegando a nosotros, cada uno personalmente, pero siempre en misión de nuestra comunidad. Y justamente cuando Dios le está diciendo, te he puesto de sentinela en la casa de Israel. Cada uno entonces sentirse como llamado verdaderamente por Dios con esta vocación de ser sentinelas, con una característica importante, que cuando escuchemos esta palabra del Señor, dice, de su boca, daremos alarma de parte de Dios. Claro, porque el sentinela es el que está atento siempre, pero se dan cuenta, uno tiene que estar atento a la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para el pueblo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se está acercando al sentinela? El que siempre desde lo alto decíamos al inicio de nuestro programa, entonces está mirando la realidad, entonces conoce la realidad. Entonces, o bueno, Zapucay, ¿verdad?, hace llegar ese mensaje. En este caso es el mensaje de Dios lo que tendríamos que hacer llegar, porque ahora dice, si yo digo al malvado. Aquí hay una especificidad, es decir, dirigirse a aquella persona que verdaderamente necesita, por eso decíamos, de las dos partes. Por una parte es Dios el que está hablando, y nosotros entonces, como sentinelas, escuchar la voz de Dios. Por eso dice justamente el leitmotiv de esta lectura, de comportarnos como sentinelas de escucha, de escucha al Señor qué es lo que quiere, qué es lo que quiere transmitir, qué es lo que está por suceder, darnos cuenta, porque en sentinela tiene que darse cuenta, ¿verdad? Decíamos, el que está sobre la muralla y está viendo lo que sucede alrededor, y entonces el grito de alarma, si se necesita. En este caso hay un grito de alarma, porque tiene que dirigirse directamente al malvado. Malvado eres reo de muerte, malvado eres reo de muerte. Y tú, dice, no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Se dan cuenta, queridos hermanos, la responsabilidad dentro de la comunidad, entonces. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a asumir nuestra propia responsabilidad, donde estamos puestos. Cada papá tiene que ser un sentinela, entonces, en su casa, en su familia. Cada mamá también tiene que ser un sentinela en su casa, en su familia. A mí me parece, más que nunca, ¿verdad? Tenemos que acentuar y mirar nuestras familias. Cada uno tiene que ser sentinela, cada esposa tiene que ser sentinela para su esposo. Y yo pienso que muchas veces nos damos cuenta, ¿verdad? E incluso aquí vienen las dos partes, ¿verdad? Porque dice, si yo le digo al malvado, eres reo de muerte, a las infidelidades en los matrimonios, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, a través del esposo le está diciendo, ¿sabes qué? Querida mía, eres reo de muerte porque no estás siendo fiel a tu matrimonio. Como esposa. O al contrario, cuando la esposa se da cuenta y le dice al esposo, eres reo de muerte. Eso es lo que Dios me está diciendo porque eres infiel a nuestro berit, a nuestro matrimonio, a esa consigna que nosotros asumimos juntos ante el altar, ante Dios. Y viene entonces la consecuencia porque después dice, este, y tú dice, no hablas, para que le corrijas, para que le avises que es reo de muerte por esa actitud que está teniendo. O asimismo también pensemos un poco con respecto a nuestros hijos. Dios, eres reo de muerte, hijo mío. Es entonces justamente lo que Dios le está avisando. Pero a través de quién? A través del centinela. Y cada uno es centinela de su hermano, dentro de su comunidad. O al revés también. Papá, mamá, eres reo de muerte. ¿Y por qué? Y porque el Señor me lo dice, como centinela, entonces el hijo que también, oye, ya cuay, entonces dice, anuncia esa situación en que estamos viviendo. Y entonces dice, si tú no le dices, ese malvado morirá por su culpa. Está muy bien. Ese malvado morirá por su culpa, por sus pecados, en síntesis. Pero a ti que eres el centinela, te pediré cuenta de su sangre. ¿Qué pasó? ¿Por qué te callaste? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no insististe? Pero por otra parte, aquí entonces también concluye diciendo, pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de él, conducta, y él no cambia de conducta, él morirá por su culpa. Pero tú salvarás tu vida. Es decir, hemos asumido nuestra responsabilidad. La vida cristiana, queridos hermanos, es un llamado, es una vocación para asumir nuestra responsabilidad. Somos centinelas. El Señor nos habla. Tenemos que anunciar, tenemos que decir. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe e Dominical. El interior del conocido Palacio Braski en Piazza Navona se ha transformado en un ambiente mágico lleno de muchas sorpresas para albergar la exposición Per Yoko, que reúne más de 700 ejemplares de juguetes antiguos. Algunos son verdaderas reliquias históricas, desde aviones a escala, juguetes familiares y una amplia colección de muñecas. Yo jugaba con muñecas de trapo, que hacíamos nosotros mismos o nuestras madres. Las cosíamos, diseñábamos los ojos y la boca y jugábamos. Esos eran los juguetes, hechos por nosotros mismos. Entre las 22 salas de la exposición hay 15 casas de muñecas, entre ellas una que perteneció a la reina de Suecia de finales del siglo XVII. En medio de impresionantes aviones y barcos a escala, están estas pequeñas ventanas, desde donde los más pequeños de la casa podrán disfrutar de los juguetes con los que quizás jugaron sus abuelos. Como estos pequeños automóviles que guardan tantas anécdotas y sueños, hasta estos más grandes, cómplices de alguna que otra travesura infantil. Lo que más me gustó es volver como una niña, porque ver algunas cosas que creo que yo nunca vi, porque tengo 29 años, entonces ver todas las muñecas, todos los barcos, los modelos, todo hecho por mano y también todos de madera. Como esta pieza que recrea el Arca de Noé, donde se incluyen animales hechos de madera y al propio Noé. Esta escena que permite vivir la emoción del calcio italiano o estos trenes en los que viajaron los sueños de tantos pequeños. A mí la parte que me ha gustado más es la de los trenes, porque son trenes que seguramente se utilizaron en la época. Son todas máquinas, o sea, los que llevan el tren son impresionantes. La parte de los aviones también está muy bien. Las maquetas de aviones hechas de madera, de metal, la verdad que merece la pena. Hasta enero de 2021 se podrá disfrutar de esta exhibición que recoge piezas de los años entre 1860 y 1930, la llamada Edad de Oro del Juguete. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cacicatitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Te doy mis manos Para que tú puedas construir Te doy mis pasos Llévame a donde quieras ir También Te doy mis labios para proclamar Toda palabra que nos lleve a amar Y que mi voz sea solo para ti Quiero abrazarme a ti Quiero abrazarme a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti 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 Oh mi Jesús Te doy mis manos Te doy mis manos Llévame a donde quieras ir También Te doy mis labios para proclamar Toda palabra que nos lleve a amar Y que mi voz sea solo para ti Quiero abrazarme a ti Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti Buscarte solo a ti Oh mi Jesús Quiero abrazarme a ti Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti Buscarte solo a ti Oh mi Jesús Buscarte solo a ti Buscarte solo a ti A ti Jesús Buscarte solo a ti Buscarte solo a ti Buscarte solo a ti Buscarte solo a ti Queridos amigos, seguimos con Yandellara y Dominica La palabra del Señor En este vigésimo tercer domingo Del tiempo ordinario Nos presenta la segunda lectura De la carta que escribe San Pablo En su evangelio Es la carta a los romanos Nosotros decimos el evangelio de San Pablo Porque es la buena noticia Es entonces una reflexión Posterior que hace Pablo Ante situaciones ya De controversia ciertamente Que hubo anteriormente Pero que ahora Él lo presenta como una síntesis Una síntesis Este es el evangelio Que yo presento Es en una forma muy bien ordenada Como Pablo presenta Esta carta que escribe A los romanos De puño y letra Por eso que es Una riqueza Insondable Esta carta a los romanos Ciertamente que no encontramos Aquí todo el Catecismo Digamos así entre comillas De Pablo Con respecto a la vida cristiana Pero por lo menos Los elementos fundamentales Y esenciales De la vida cristiana Podemos encontrar En esta reflexión paulina Estamos en el capítulo 13 De carta a los romanos Versículo 8 10 Amar es cumplir La plenitud De la ley Nos dice La palabra de Dios A través de Pablo Hermanos Que la única deuda Que tengan Con los demás Sea la del amor Mutuo Porque el que ama Al prójimo Ya cumplió Toda la ley De hecho Los mandamientos No cometerás Adulterio No matarás No robarás No codiciarás Y cualquier otro Precepto Se resumen En este Amarás al prójimo Como a ti mismo Quien ama No hace mal Al prójimo Por eso El amor Es el cumplimiento Pleno de la ley Palabra de Dios Te alabamos Señor Que maravilla Esta carta Aquí tenemos La síntesis De la vida cristiana Queridos hermanos Pablo Como les estaba diciendo Hace una síntesis De todo lo que él Ha vivido También ante situaciones De controversia Ciertamente Que tenía que ir Resolviendo Situaciones muy concretas Que vivían Las distintas comunidades La de Tesalónica La de los Corintios Interesantísima La de los Gálatas La de los Tesalonicenses En fin Cartas Que Pablo Debe escribir A los Efesios Etcétera Etcétera Y después ahora Que va a escribir A los romanos Si no se escribe En este capítulo 13 Encontramos una síntesis ¿Verdad? El amor Que está por encima De todo Incluso concluye diciendo Quien ama No hace mal al prójimo El que ama La andereja El juró La andereja Nunca Andereja Como Aype Ibai Andereja Nunca Vas a buscar el bien ¿Por qué? Porque él es a más No es que vas a estar Buscando sus errores ¿Verdad? No es que vas a estar Buscando cosas negativas ¿Verdad? Para hacerle sentir mal Al contrario El que ama Procura No hacerle sentir mal Al otro A pesar de que el otro Se encuentra En una situación De pecado Ciertamente Que va a tratar De decirlo bien Pero para que el otro Abra los ojos Se dé cuenta Se dé cuenta Y comience a cambiar Pero cuando nosotros Comenzamos ¿Verdad? A denigrar A las personas A encontrarle A enrostrarle ¿Verdad? Ese error De Dios Por eso Por eso Como la primera Lectura Nos decía También Ezequiel Es como el Sentinela El sentinela Justamente porque Ama a su pueblo Está como sentinela Y entonces le avisa Y le dice Que hay un peligro Fuera Atención Porque eso Que estás haciendo Estás robando Estás cometiendo Adulterio Estás fornicando Estás haciendo mal Estás siendo envidioso No te acercás Verdaderamente A Dios Para hacer una vida Espiritual Y un camino De El temor A Dios Y así sucesivamente Hay tantas cosas ¿Verdad? Hay tantas cosas Que nosotros Tendríamos que mirar En lo concreto De nuestra vida Y desde ahí Entonces También nosotros Tenemos que darnos cuenta ¿Verdad? Si la otra persona No está en el buen camino Dice como sentinela Decía Ezequiel Tenemos que ser capaces De avisarlo Si tú te callas Morirá Dice ese malvado Pero Yo te voy a pedir Cuenta a vos Porque yo te pedí A vos Que le avisaras Y vos no le avisaste En yemo Quini ni uve Quiere decir Que no has sentido Ningún amor Por tu comunidad Y por esa persona Pero ahora Claro Uno puede decir Sí Pero Bueno Vos le dijiste Entonces Él Va a morirse Dice por su culpa Pero tú Salvarás tu vida ¿Por qué? Y porque Viste ese paso De ayudarle a crecer Qué importante Esto queridos hermanos Cada domingo Nosotros Y en cada Eucaristía Nosotros Escuchamos la palabra De Dios Cada homilía Cada práctica Cada prédica Que nosotros Estamos haciendo Y que nosotros Estamos compartiendo Que no es solamente El sacerdote El que predica El que transmite Por eso decíamos Ese papá Esa mamá Esos esposos Que se ayudan Los amigos Que se ayudan Entonces Los vecinos Que nosotros También nos ayudamos Y procuramos Que nuestra comunidad Se viva auténticamente Esa vida De amor Porque entonces Somos capaces ¿Verdad? Como dice San Pablo De comunicarnos Aquí justamente Dice De hecho Los mandamientos No cometerás Adulterio No matarás No robarás No codiciarás Y cualquier otro precepto Se resume en esto Amarás al prójimo Como a ti mismo Porque si nosotros Amamos al prójimo Entonces vamos a ayudar ¿Verdad? Que no cometamos Ninguno de estos abusos Ninguno de estos pecados Porque ya estamos mirando En el aspecto moral ¿Verdad? Y que la única deuda Dice Pablo Cuando comienza Esta parte de su carta En este capítulo Que la única deuda Que ustedes tengan Entre ustedes Ante los demás Sea La del amor Mutuo La única deuda Imagínense Que hermosa Esta expresión de Pablo La deuda que yo tengo Es justamente Mirar si te amo O si no te amo A debén de él A debén de él Nada más Él a debén de él Y esa preocupación Que tengo que tener Por vos Dame E indígena Es preocupación Ese amor Que tengo que tener Por vos Para que puedas Crecer bien Para que en la comunidad Te puedas sentir bien Para que puedas Hacer un crecimiento Auténtico En tu vida cristiana En tu vida de comunidad En tu vida de familia Volvemos enseguida Volvemos enseguida Con más El ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En arquitecto Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Agosto 2020 Matrícula exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela En flor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener El aula virtual En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Agosto 2020 Matrícula exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos ¡Adiós! 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 Amén. Cantando, aleluya, cantando, aleluya, cantando, aleluya, mi Señor. Aleluya, hoy puedo ver tu gloria a la sangre, es el trono, es el trono de poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del Poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridos amigos, estamos volviendo con el de Yara Ni E Dominical en este vigésimo tercer domingo del Tiempo Ordinario. La tercera lectura que viene a nuestro encuentro, como siempre sabemos, es el Euangelio, la buena noticia de parte de Jesucristo a través del Evangelio. Leemos en esta oportunidad el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del 15 al 20. Se dan cuenta entonces, queridos hermanos, las tres lecturas que vienen como anillo al dedo. Verán entonces que van en una secuencia muy importante con algunas características que se agregan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano te ofende, ve y corrígelo. Tú y él a solas. En primer lugar, tú y él a solas. Si te escucha, entonces has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de uno o dos para que el asunto se resuelva por dos o tres testigos. Entonces, llámalo ante dos o tres testigos. Qué importante esto, queridos hermanos, el hecho de hablar, ¿verdad? Dos o tres testigos. Si no les hace caso, informa a la comunidad. Entonces, damos un paso más. Es la comunidad entonces la que ama al hermano porque sabe que el hermano pertenece a la comunidad. Sabe que el hermano es parte esencial y fundamental de la comunidad. Porque si no, comenzamos a dividir la comunidad. La comunidad no debería dividirse. Porque justamente el problema y lo contrario, lo opuesto a la comunidad, es los sectarios. Son las sectas. Cuando cada uno comienza entonces a hacer su secta, a hacer su grupo. Por eso dice, si no les hace caso, informa a la comunidad. Y si no hace caso también a la comunidad, consideralo un pagano o un recaudador de impuestos. Entonces, esto te está diciendo un pagano. Quiere decir que se pone al límite de la comunidad. Considerale a esa persona a quien, bueno, lo tenemos fuera de la comunidad. ¿Por qué? Y porque justamente es como aquella manzana podrida, decimos nosotros. Pero es el tabay ya poe y la guri. Le llamaste al otro compañero como testigo. Ahora le llamaste a la comunidad y en ninguno de estos casos te hizo caso omiso. Caso omiso. Entonces, tal vez te escuchó, pero después siguió siempre en lo mismo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? No podemos también dejar que esa persona continúe, por lo menos tenemos que sacar esa enfermedad, tenemos que estipar esa enfermedad, ponerlo, dice, como un pagano o incluso, dice, como un recaudador de impuestos. ¿Por qué está diciendo un recaudador de impuestos? Porque justamente el recaudador de impuestos, lo único que le interesaba era recaudar en beneficio propio. Se dan cuenta, incluso explotando a la misma comunidad. Ese era el famoso vendepatria, ¿verdad? El recaudador de impuestos. Porque el recaudador de impuestos respondía directamente a Roma. Era para cobrar los fiscos, ¿verdad? Es como el fiscal, el fisco, a quien se le debía dar el dinero, la moneda de oro o de plata. Y entonces, él, una vez que cobraba esto, debía entregar a Roma. Pero, ¿por qué le gustaba tanto y se consideraba, verdad, incluso medio fuera de la comunidad? Y era también considerado fuera de la comunidad. Porque decíamos con esa expresión vendepatria. Es un vendepatria, ¿verdad? Porque está arruinando a la comunidad. Está arruinando a la patria. Está arruinando, entonces, a su propia comunidad. Es lo que pasa también con nosotros, queridos hermanos. Hoy el Evangelio podemos, incluso, actualizando, poner con otras palabritas nuestras. Es, por ejemplo, ese contrabandista. Ese, discúlpenme si hay alguno que está escuchando la palabra de Dios. Y bueno, está escuchando y estamos reflexionando. Que entienda un poco que contrabandear es un vendepatria. Estamos empobreciendo al país. Estamos empobreciendo a muchas familias. Estamos empobreciendo a tantas personas que se desvelan con su trabajo, etc., etc. Y después pierden todo, era por decirlo así. Y entonces se dan cuenta. Y no solamente ese que está trayendo el producto. Ese que deja pasar. Ese que está coimeando. Ese que ya sabe, y ante las órdenes de no sé quién, Entonces, peares en bojasana, peares en llana. Y así sucesivamente. Se dan cuenta, queridos hermanos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta y que actualicemos la palabra de Dios hoy. Porque leer y decir aquí, bueno, es considerado un recaudador de impuestos. ¿Qué quiere decir para vos? ¿Qué quiere decir para nosotros considerarme un recaudador de impuestos? Eso. Un contrabandista. Uno que está robando. Uno que está empobreciendo al país. Uno que está entonces de cierta manera destruyendo muchas familias en el sentido también económico. Gente que se están doblegando día a día entonces. Y se están esforzando y están luchando. Y en el día a día procuran, ¿verdad? Por el sustento de cada día. Y sin embargo nosotros de un plumazo, ¡pum! Con un contrabando o cualquiera de otras cosas. Ahora estoy hablando del contrabando, ¿verdad? Entonces, pero hablemos de otras cosas también. Como nosotros estamos matando a nuestra propia comunidad. Y por eso dice, bueno, si no te quiere escuchar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y dentro de la comunidad no lo podemos tener porque lo único que está haciendo es destruir incluso la propia comunidad. Después dice, si no les hace caso, informa, ¿verdad? A la comunidad. Y si no hace caso a la comunidad, por eso decía, consideralo un pagano o un recaudador de impuestos. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es el elemento consecuencial. ¿Qué significa atar en el cielo o desatar o atar en la tierra o desatarlo? Quiere decir que son nuestras acciones, nuestras actitudes las que realmente están destruyendo o están ayudando a levantarse a la misma comunidad. Somos nosotros los responsables hoy. Es un Dios presente aquí y ahora. Es un Dios que pisa tierra con nosotros. A eso le llamamos nosotros la encarnación. El primer misterio que nosotros tenemos en la vida cristiana es el misterio de la encarnación. Dios que entra en nuestra historia. Dios que viene junto a nosotros para que nosotros podamos cambiar y para que nosotros también hagamos este camino de salvación. Y así entonces, porque dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Y damos esta gracia también, entender que Dios está siempre en medio de nosotros. Pero allí donde dos o tres de nosotros estemos juntos, quiere decir que el aspecto comunitario es esencial para realizarnos dignamente en la vida cristiana. Volvemos enseguida con más Yandiyarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. En el año de la palabra, Yandiyarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate. En el aula virtual de UPAP, estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañeé Dominical. Y ahora tenemos en esta sección en que nosotros respondemos a las preguntas de ustedes. De Ñan de Yarañeé Responde. Queremos reflexionar con ustedes esta palabrita sobre la redención. Porque como hemos leído también en estos primeros pasajes que encontramos tanto del Evangelio, como también ciertamente la carta de Pablo a los romanos y esa lectura primera del profeta Ezequiel, nos llama, decía uno que es el sentinela. El otro que hablaba de un amor verdadero, que redime, que salva, que ayuda. En la medida en que nosotros también vociferamos, decimos, hablamos, comunicamos. Donde hay también responsabilidad ciertamente. O sea que hay varios elementos que podríamos nosotros reflexionar hoy en este domingo. Pero miremos una palabrita, por lo menos hoy, que es esta de la redención. ¿Qué significa el redimir, el ayudar al otro para que pueda salir de esa situación de pecado? Porque en el fondo, en el fondo, lo que nosotros estamos buscando es cambiar la actitud, cambiar nuestra forma de ser, nuestro modo de vivir. Entonces, entendamos que la redención en el Nuevo Testamento es continuidad absoluta del Antiguo Testamento. Entonces, no tenemos que buscar elementos nuevos o tan nuevos, ¿verdad? Sino que una aplicación concreta a nuestra vida. Como Dios, en todo caso, hoy nos redime. Esa redención máxima, central y fundamental será ciertamente con la cruz de Cristo. Es decir, Jesús, el que nos redime, es decir, Dios mismo, ¿verdad? Que se ha encarnado en la persona de Jesús de Nazaret y que nos lleva a la redención. La referencia, por lo tanto, a este contexto mesiánico, a veces explícita. Donde, justamente, Zacarías celebra al Dios que ha rescatado a su pueblo. Y la profetisa Ana habla del niño y a todos los que aguardaban la redención de Jerusalén. Entonces, aquí tenemos dos pasajes muy interesantes. Primero, porque en ese cántico que encontramos de Saharia, Dios ya ve que se acuerda, ya ve que nos redime, por lo tanto, era la redención. Ya ve que se acuerda de nosotros. Está apuntando, dice, a una celebración. ¿Celebra a quién? A Dios, que ha rescatado a su pueblo. Dios ha rescatado a su pueblo. Cuando hablábamos de Ezequiel, nosotros mirábamos el pueblo que es rescatado, o el pecador que es rescatado. Ese hermano que se ha alejado que es rescatado. ¿Por quién? Por el sentinela. Va a utilizar, como decía Pablo, principalmente, toda la astucia, toda la astucia, pero tiene que ser la astucia del amor. El amor es lo único que puede cambiar el corazón del hombre, el corazón de la persona. ¿Qué quiere decir añandumí? Justamente sentir, ¿viste? Esto también en otras palabritas nosotros decíamos es decir, aquí hay una empatía, sería, en un castellano bien dicho, una empatía del hombre que se acerca al otro. Es ese sentinela que es capaz, por ese amor profundo y sincero, de decir a la otra persona. Ese amor tan grande, entonces, que me mueve para que nosotros podamos comunicar lo máximo y lo más grande que nosotros sentimos en nuestra vida y que luego se dirige hacia los demás. Incluso, esta redención que surge desde un amor sincero, también en una forma individual. Si ustedes recuerdan, algunos dicen que esta poesía es de San Juan de la Cruz, otros dicen que es de Santa Teresa de Ávila. No me mueve ni Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. ¡Qué interesante! Comienza desde aquí, ¿verdad? Pero vea entonces añandú, añeba, es decir, en lo más profundo del corazón. Es lo que nosotros sentimos, es lo que nosotros vivimos. Ahora, ese amor no me mueve, mi Dios, para quererte. Nada, nada no me mueve, sino que es solamente el amor sincero, ¿verdad? Cuando yo soy sentinela en mi familia, decíamos al inicio de nuestro programa, cuando soy sentinela de mi esposo, porque le amo verdaderamente y porque quiero el bien. Pero atención, después el cómo le corregimos, decíamos. Estábamos desde el Evangelio, podemos tomar eso. Porque cuanto más hayan de Argel, más limones hayan de Argel, entonces hayan de Hay, o como vinagres, ¿verdad? Vende solamente derramamos hiel, o más aún, yo diría. Sale por nuestros poros, ¿verdad? La amargura, el dolor, la tristeza, y lo hacemos con un desagrado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y hacemos correr más aún, ¿verdad? O sea, abrimos más la herida. ¿Por qué les parece que en estos pasajes, ¿verdad?, de la palabra de Dios, nosotros encontramos la hermosura, el amor, la caridad, incluso en la forma de corregir? Porque Mateo nos estaba diciendo, primero, llámale a tu hermano, llámale a tu hermano, llámale a tu esposo, llámale a tu esposa. ¿Cuántas veces he encontrado situaciones muy difíciles, muy difíciles, en donde nosotros, el primer mecanismo de defensa es negar, ¿verdad? O sea, negar, 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 negar. A pesar que llámale a monágeno, que es cierto, 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 cierto. Allí va. Pero ni antes ni a negar. Bueno, está bien. No estamos tan bien, como dice la ley, ¿verdad?, el derecho, no estamos llamados, ¿verdad?, ahí a declarar en contra de nosotros, ¿verdad? Bueno, en fin. Pero por lo menos cuando se te llama, por eso se te llama en el amor, se te llama verdaderamente como ese sentinela que está preocupado por la vida del pueblo, que está preocupado por la vida de la comunidad. Porque recordemos, recordemos, que cuando nosotros no cumplimos nuestra obligación, en cualquiera de nuestras vocaciones, si yo soy un papá y le abandono a mis hijos, ciertamente que después el perjuicio no es solamente para tu hijo, o el perjuicio no es solamente para tu esposa, o no es solamente para vos, en esa disolución, ¿verdad?, de ese amor, sino que después o hubo enterado a Karina, ¿verdad?, ese chico que te puede salir drogado, ¿por qué? Y porque sufrió, ¿verdad?, el abandono de sus padres, la falta de amor de sus padres. Entonces, ese chico va a ser un problema para la sociedad. Y así sucesivamente, ¿eh?, cualquiera, cualquiera de los elementos que nosotros miremos como situación de pecado, moralmente hablando, porque aquí entramos en el aspecto moral, ¿verdad?, porque esta es una responsabilidad. Por eso que nosotros estamos hablando aquí, ¿verdad?, de redención, esta palabrita muy interesante, ¿verdad?, que significa la redención para nosotros. Y justamente nosotros la miramos, decíamos, desde el Antiguo Testamento, pero como mirábamos del Saharia, Dios que se recuerda de nosotros, el centinela que se acuerda, que mira, que está atento, que no duerme, incluso que hace el sacrificio por el bien de la comunidad. Y entonces dice, de esta manera, Dios ha rescatado a su pueblo. Dios quiere salvar a su pueblo. Dios quiere proteger a su pueblo y lo hace a través de nosotros. Por otra parte, teníamos el segundo elemento, la segunda frase bíblica de Lucas 1, 68, y también 2, 38, cuando dice, aquí se vuelve a repetir, todos los que aguardaban la redención de Israel. Ana que habla, entonces, del niño. Todos los que aguardaban la redención de Israel o de Jerusalén. Entonces, nosotros, todos, ciertamente, como cubierta todos, el todos está significando la comunidad. Aguardamos, y estamos en este camino, y estamos esperando la redención que tiene que realizar el Señor en nuestra propia vida. La redención que el Señor nos debe ofrecer, y nos ofrece, perdón, no es que nos debe, sino que Él mismo nos está ofreciendo. Y esto es fundamental, esencial. Y después dice, así también como la mayoría de las nociones mesiánicas derivadas del Antiguo Testamento, pueden aplicarse ya al primero, ya al segundo advenimiento de Cristo. Entonces, todo lo que se está proponiendo para el mesianismo del Antiguo Testamento, pero que se realiza tanto en la primera venida de Cristo, como también se la puede aplicar en la segunda venida, en el segundo advenimiento de Cristo. El término, entonces, de redención nos sirve solamente para designar la obra llevada a cabo por Cristo en el Calvario. Y esto es lo esencial para que nosotros podamos entender también aquí como cristianos y podamos comprometernos como familia. No es simplemente ese momento en que Jesús aquí en la cruz muere y ahí nos redime. Ciertamente que aquí el Señor nos redime, es la cruz. Por tu cruz redimiste al mundo, redimiste al mundo. Pero esto, entonces, después nos llama a nosotros, esto es lo que a nosotros, entonces, nos proyecta hacia el futuro y esto es lo que a nosotros nos tiene que mover. Pea la ñanem a crinía na ya a esa ñanem a la 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 ñanem o sea, nos da esa alegría profunda del corazón porque nosotros vivimos esa redención y sabemos que nosotros podemos ofrecer también a los demás. Y bueno, así nosotros estamos mirando igualmente esta redención la que se realizará al final de los tiempos, en el momento de la parucía y de la resurrección gloriosa de la vida del hombre o es decir de cada uno de nosotros y en los dos casos en los dos casos que encontramos se trata de una liberación pero quizá todavía más de una adquisición de una toma de posición de Dios toma de posesión de Dios pero es la liberación la redención nos tiene que liberar la redención es el rescate de esa persona que se sienta entonces oprimida se siente esclavizada por esa otra mujer se siente esclavizada por esa tentación se siente se siente esclavizado por ese otro varón por ese compañero de trabajo se siente esclavizado verdaderamente por ese dinero fácil que aquí se me está entregando se me está mostrando sin trabajar sin hacer nada solamente por poner una firma te hago ganar un caso porque tengo el poder ¿se dan cuenta? estas son testaciones pero estas son verdaderamente las situaciones de las cuales nosotros tenemos que ser redimidos estas son las situaciones que entonces como decía la palabra del Señor hoy nosotros tenemos que meter el dedo en la llaga porque el sentinela te está diciendo eso o un labandido o un lañen de enemigo te está avisando y entonces el pueblo que se levanta el pueblo que se pone en alerta el pueblo que está atento ante la acechanza del enemigo que viene y que quiere atacar y en cualquier momento puede entrar entonces tenemos que estar atentos tenemos que procurar juntarnos unirnos despertarnos ante esa realidad del enemigo por lo demás por eso es por lo que el Nuevo Testamento pudo expresar esta misma noción por medio del verbo comprar que lindo que es comprar agoratzein agoratzein comprar Dios que compra la redención tu redención tu liberación es decir yo cuando te digo como decía Ezequiel yo entonces estoy de cierta manera como comprando ¿verdad? te estoy comprando te estoy avisando te estoy diciendo entonces es la voz de Dios que llega a tu corazón a tu conciencia pendere yapo o iba ahí y entonces claro evidentemente el año de Gustav por eso es que viene esa segunda lectura ¿verdad? y Pablo entonces corrige o sea endulza un poco la situación el que ama verdaderamente dice Pablo o sea nos advierte porque siempre ser liberados de una situación de pecado cuesta es doloroso es doloroso salir ¿verdad? de de esa situación siempre la situación dolorosa en que nos encontramos ¿verdad? ahí nos cuesta ¿eh? a te cuñaña atornillaba venían de pecadores entonces salir de esa situación ser despegados de esa situación no es una situación fácil y es allí entonces donde viene esta palabra de Dios ¿verdad? y nos dice y se utiliza sobre todo cuando se habla en primera Corintios capítulo 6 por ejemplo ¿verdad? yo he comprado tu liberación te he comprado te he sacado de esa angustia de ese pecado ya que quisiera asimilar la redención de una transacción comercial regida por la ley de la equivalencia o de la compensación entonces queridos hermanos queridos amigos la palabra del Señor ciertamente nos podría decir mucho más porque todo esto también nosotros lo hacemos por amor y cuando nosotros amamos entonces buscamos las estrategias el Evangelio al final ante esta redención que nos propone el Señor nos decía y bueno hacemos todo a solas con otros hermanos con la comunidad ya es tamaño pero si al final el hermano nos quiere escuchar y quiere seguir en la misma y bueno dejamos en manos de Dios y entonces por eso que el Evangelio de Mateo dice y bueno consideralo simplemente fuera de la comunidad no lo juzgues tampoco porque juzgas solamente la acción no la persona el Señor tendrá su tiempo dentro de su misericordia para que ese hermano vuelva al redil concluimos así entonces en este domingo les deseo lo mejor para este día hagamos la práctica del perdón y de ayudarnos sobre todo a mejorar a cambiar en nuestra vida cristiana les dejo la bendición del Señor en este hermoso domingo que les bendiga a todos el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Dominica todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas Ñan de Yarañe